Hoy voy a llamar a Candelo, pa' que venga a trabajar. Candelo come candela, Candelo tú eres mi loa. Candelo come candela, Candelo tú eres mi loa. Que viva papá Candelo, jefe de la división. Y a Candelo estoy llamando, y a Candelo llamo yo. No voy a llamar a Candelo, pa' que venga a trabajar. Candelo come candela, Candelo tú eres mi loa. Candelo come candela, Candelo tú eres mi loa. Cuando yo llamo a Candelo, lo llamo del más allá. Ay, Candelo no te me alabas, ni tampoco a la Candela. Yo voy a llamar a Candelo, pa' que venga a trabajar. Candelo come candela, Candelo tú eres mi loa. Candelo come candela, Candelo tú eres mi loa. Cualquiera no quiere ver, a Candelo entornado. Con su machete en la mano, y un pañuelo colorado. Yo voy a llamar a Candelo, pa' que venga a trabajar. Candelo come candela, Candelo tú eres mi loa. Candelo come candela, Candelo tú eres mi loa. Óyeme, Espíritu Santo, ven y escúchame mi loa. Ven y ábrele el camino, porque la hora de Candelo ya llegó. Yo voy a llamar a Candelo, pa' que venga a trabajar. Candelo come candela, Candelo tú eres mi loa. Ah, Candelo come candela, Candelo tú eres mi loa. Que la hora de Candelo ya llegó. El Candelo jefe de la división, el Candelo jefe de la división. Candelo monta un pitín, Candelo monta una fan, Candelo monta un gasón, jefe de la división. Que la hora de Candelo ya llegó. El Candelo jefe de la división, el Candelo jefe de la división. Oye, yo llamo a Candelo y a la hora que yo quiera, Candelo pidió Candela pa' sacar el mar pa' afuera. Que la hora de Candelo ya llegó, el Candelo jefe de la división, el Candelo jefe de la división. Oye, papá Candelo, papá Candelo, yo te estoy llamando. Que la hora de Candelo ya llegó, el Candelo jefe de la división, el Candelo jefe de la división. Candelo no teme al agua ni tampoco a la Candela, no le teme a la distancia ni tampoco a los problemas. Que la hora de Candelo ya llegó, el Candelo jefe de la división, el Candelo jefe de la división. A la división Candelo yo le canto, yo lo quiero, gracias a la misericordia San Carlos Borromeo. Que la hora de Candelo ya llegó, el Candelo jefe de la división, el Candelo jefe de la división. Yo tengo a papá Candelo, yo tengo a papá Candelo, yo tengo a papá Candelo jefe de la división. Yo tengo a papá Candelo, yo tengo a papá Candelo, yo tengo a papá Candelo jefe de la división. Yo tengo a papá Candelo jefe de la división. Yo tengo a papá Candelo jefe de la división. Yo tengo a papá Candelo jefe de la división. Candelo jefe de la división. Yo tengo a papá Candelo, yo tengo a papá Candelo jefe de la división. Yo tengo a papá Candelo jefe de la división. GIVELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELE